El primer objetivo era filmar un video un poquito distinto para arrancar el año 2014 con una breve introducción sobre las cosas que vamos a tratar este año. Cada año es un poquito distinto porque también la vida de uno es tratando un poquito distinto, no es encima como la mía. Y yo quería dejar este arranque de 2014 con un pequeño mensaje que escribí a mano, con mi mano izquierda. Cada año tiene 365, 364 días, por lo tanto es todo un gran periodo. Las empresas cierran sus balances a finales de año, arrancan de cero a principios de año. Es la verdad, un cambio de año no es solo algo que se celebra y se tiran cohetes al aire y se come bien y después volvemos todos al trabajo. La verdad que creo que es algo que indica un lapso de tiempo pasado, analicemos qué hicimos en el pasado y qué queremos en el futuro. Y qué cambios podemos aplicar en el presente para ver los resultados que eso genera en el futuro. Exactamente. Entonces, un primero de enero de 2014 y yo grabando un video acá. Bueno, es mi primer año nuevo con Jason, aclaremos. Año 2014, expectativas, realidades, sueños, temores. Una lista de cosas, de metas, de objetivos que quizás tengamos cada uno de nosotros. Cosas que queremos que se cumplan, cosas que queremos intentar cumplir en este año. Con respecto a los sueños, bueno, la esperanza de que algún día en el transcurso de este año se cumpla eso. Y con respecto a los temores, tenemos que intentar trabajar sobre ello para que no ocurra el miedo que tenemos. Creo que es la única manera de realmente, y quizás no nos demos cuenta cuando ocurra algún miedo que teníamos y quizás no ocurra directamente. Quizás ocurra o no ocurra. A veces las cosas tienen que pasar por algo. Ese es mi tipo de pensamiento al respecto. ¿Qué logramos en 2013? ¿Qué no logramos? Lo que no logramos, seguro un 2013 con muchos fracasos, muchas caídas, muchos errores. Eso a todos nos pasa. Todo eso lo juntamos como una bola, una esfera, una pelota de cosas malas. Y que nos quede una enseñanza de eso. Tenemos que aprender a aprender de eso. Seguir trabajando sobre esas cosas, sobre esas metas incumplidas, sobre esos errores que cometimos el año pasado, para aplicarlo como una enseñanza en el presente y ver lo que logramos con eso en el futuro. Dar vuelta las cartas y empezar una partida nueva con distintos procedimientos. Hay un lindo mensaje, aunque no sabía si meterlo acá o no, de una campaña de publicidad de Coca-Cola, que estuvo en realidad más para Navidad que para Año Nuevo, cuyo mensaje era hacerle un regalo a un desconocido, a manera de alegrarle la vida a una persona que no conocemos, lo cual me pareció un mensaje bastante lindo. Por supuesto que no sabía si era para regalarle Coca-Cola a todo el mundo, o si era realmente... era para ver que Coca-Cola hace cosas buenas por la gente. Ok. Creo, yo personalmente, en un 2014 de muchos éxitos, si hay algo que me queda claro, es que no alcanza solo con creerlo, sino que por supuesto hay que ponerse la camisa y realmente ponerse a trabajar duro para lograr eso, llevarlo a la realidad de nuestra vida. Requiere muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, muchísimo sacrificio, por supuesto, pero lo recordaremos a fines de 2014, así como fueron fines de 2013, lo recordaremos como algo que realmente valió la pena cada minuto, cada segundo, cada momento de nuestra vida en general para cumplir con eso. es porque finalmente creo que está en nosotros realmente el decidir qué es lo que queremos para nuestro futuro, qué es lo que queremos para nuestro presente, el hecho de ver que hubo muchísimas cosas que en el 2013, por supuesto, hubo muchas cosas que no me gustaron a nivel mundo, decisiones, porque en fin, todo pasa por nosotros. como seres humanos que somos y con nuestras diferencias culturales, diferencias de lo que sea, diferentes pensamientos, yo creo que está en nosotros en trabajar en conjunto como seres humanos y a pedirnos un poquito la comprensión de que finalmente no estamos tan solos como algunos creemos en este mundo y que hay otra gente siempre dispuesta a ayudarnos y a darnos una mano y de poder avanzar hacia un mundo mejor para todos y para todas. Creo que eso es algo importante a tener en cuenta, ¿no? Y hay algunos valores lindos a recordar, ¿no? Esas cosas que realmente uno a veces como persona se le olvida porque uno dice yo ya estoy evolucionado, necesito pensar en esas cosas, ¿no? Pero hay algunas cosas que realmente uno dice, sí, ¿sabes qué? Por ese motivo cometí muchos errores, por no acordarme de ese hermoso valor que tenemos que recordar día a día que nos va a hacer y ayudar a ser mejores personas. Porque ser mejor con uno mismo, ¿no? Y ser mejor con los demás es algo que realmente a mucha gente le cuesta, ¿no? A veces tratamos al otro, uno tiene que tratar al otro como vos querés que el otro te trate también, ¿no? Y si el otro reacciona de una manera distinta, bueno, dejémosle un costado en el sentido de la acción, ¿no? Dejémosle un costado no a la persona, sino que quizás ayudarle a esa persona a hacerle entender un buen punto en el que la otra persona también podría hacer algo por nosotros. Así que bueno, gente, este es mi mensaje para el 2014. Arranquemos bien el año con toda pila, con todo el entusiasmo de siempre. Y bueno, eso era para arrancar el 2014 con ganas. Gracias. Y bueno, eso es eso. ¡Woo!